5 inventos que te darán superpoderes 5, capa de invisibilidad Tal vez la capa de invisibilidad, del conocido Harry Potter, sea lo que haya inspirado a los científicos, para que en los últimos tiempos, quieran desarrollar distintos métodos, algunos sencillos y otros más complejos que involucran nuevas tecnologías y materiales, para crear la ilusión. El profesor de física John O'Weill, de la universidad estadounidense, utilizó cuatro lentes estándar que mantienen el objeto oculto a la vista incluso aunque el espectador se mueva a varios grados de distancia de la posición de visualización óptima para el ojo humano. Este es el primer dispositivo conocido que puede ocultar objetos en tres dimensiones vistos desde distintos ángulos, según Joseph Choi, estudiante de doctorado en el Instituto de Óptica de Rochester. Otras capas de invisibilidad creadas hasta el momento funcionan bien cuando se mira un objeto en línea recta, pero si se mueve el punto de vista, aunque sea un poco, el objeto se vuelve visible. 4, escalar paredes Tal como suena. Hay mucha ciencia y desarrollo de por medio, este es un dispositivo que permite a los soldados escalar edificios, paredes, vidrios y casi cualquier superficie gracias a un sistema basado en aspiradoras. La Universidad Estatal de Utah empleó a un grupo de 15 ingenieros mecánicos y aeroespaciales, para trabajar en un proyecto que recibió más de 100.000 dólares por parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, este artefacto fue llamado personal vacuum assistant climber. Consta de dos aspiradoras de mano que succionan la cantidad de aire suficiente como para adherirse y sostener el peso de una persona, quien además debe cargar en su espalda con el aparatoso sistema de soporte para hacer funcionar el dispositivo. 3, visión de rayos X Las gafas de rayos X ya existen, y tienen un nombre y se llaman X-ray visión color, con tecnología SuperTrop. La tecnología de rayos X puede ser peligrosa si se usa solo filtros sin gafas. Estas gafas se pueden conectar a un DVR para grabarlo todo, y con sonido ya que las gafas incluyen un micrófono. Eso si, su precio es algo elevado, ya que cuestan 2.400 dólares, estas gafas funcionan a través de una gran variedad de tipos de telas, sobre todo trajes de baño y material sintético, funciona especialmente bien para ver a través de ventanas oscuras, y acoplado a una cámara para situaciones de poca luz. Estas gafas son usadas en investigaciones y espionaje, según el tipo de fotos que he encontrado, las aplicaciones de estas gafas parecen bastante claras acopladas a una cámara de vídeo, permite grabar en condiciones de poca luz, aunque el punto más atractivo y de mayor reclamo es que estas gafas tienen la capacidad para ver a través de la ropa. 2. Visión nocturna. Un equipo de investigadores bioquímicos en los Estados Unidos, han descubierto como darles a los humanos la capacidad de ver en la oscuridad, esta sustancia les permite ver a través de una distancia de más de 50 metros en la oscuridad, durante varias horas. La clave de esto, es una sustancia natural sensible a la luz llamada Tlorine 6, que se deriva de las criaturas del mar y se ha utilizado durante muchos años en la investigación del tratamiento del cáncer. También se ha demostrado que es eficaz en el tratamiento de la ceguera nocturna y la mejora de la visión tenue, además de ayudar en el tratamiento de personas con trastornos oculares, por lo que un equipo independiente autodenominado, Biohackers en California, ellos comentaron que esto podría ser utilizado para mejorar la visión. 1. Poderes de Wolverine. Sus garras son, posiblemente, el rasgo más emblemático del personaje. Unos artefactos que, realmente, no son tan difíciles de fabricar, incluso de forma casera. Así lo demuestran las decenas de personas que han creado sus propias garras de lo vez no en casa. ¿Podrán los soldados del futuro regenerarse en combate y seguir luchando? Es el sueño de cualquier general, y un campo en el que se emplean millones en investigaciones. La opción más factible a largo plazo será el uso de nanobots que reconstruyan el tejido perdido, como ya especulan los expertos. Otra opción sería mediante los avances en manipulación genética. El GMP-21 podría ser responsable de nuestras limitadas capacidades curativas. Se especula que desactivarlo podría conseguir que consiguiéramos regenerar tejido rápidamente y sin dejar cicatrices. Nunca vamos a tener el olfato de Logan. Pero recientes estudios en la Universidad de Langone, D, demuestran que un sentido que puede entrenarse y potenciarse, a base de terapias con distintos olores. Sus capacidades auditivas y visuales podrían recrearse fácilmente mediante equipamiento que existe en la vida real. El proceso de forrar de metal los huesos requeriría, claro está, sus increíbles poderes curativos. Pero quizá habría algunas maneras de conseguirlo. La llamada espuma de titanio sería una de ellas. Se trata de una técnica desarrollada por científicos chinos, que es una espuma que se integra con el propio hueso de manera poco agresiva, para solidificarse después y fundirse con el propio hueso, uniendo los dos materiales en una única estructura y que el sistema inmunológico no rechaza. ¿Qué poderes te gustaría tener? Pon la respuesta en los comentarios, también puedes poner de qué tema te gustaría que sea el próximo vídeo. Haré un vídeo del tema que más me guste, y saludaré, a la persona que propuso ese tema. Recuerda que puedes suscribirte a este canal, y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos, no te olvides de dar like y compartir el vídeo con todos tus amigos, también puedes seguirme por mis redes sociales que están en la descripción del vídeo, hasta la próxima. ¡Gracias!